Hoy veremos cómo hacer una animación para que el agua de una fotografía parezca real. Ya sea que la busques como fotografía o que la generes con inteligencia artificial. Todo esto lo vamos a hacer en After Effects. Lo primero que haremos será importar esa imagen a una nueva composición y vamos a crear un nuevo sólido. A este sólido le vamos a aplicar el efecto ruido fractal. Lo puedes buscar en la pestaña de búsqueda de efectos, pues pones ruido fractal o fractal noise y lo aplicas al sólido. Nos vamos a la pestaña de efecto del ruido fractal y desactivamos la casilla que pone escala uniforme. Ahora modificamos los parámetros de anchura y de altura. O altura y anchura. Bueno, los ponemos así, uno en 100 y el otro en 10. Si desplazas la evolución verás ya un movimiento bastante interesante. Ahora vamos a añadir una expresión. Para hacer esto vamos a apretar click con la tecla alt presionada sobre el reloj de evolución. Al hacer esto se nos abre la tabla de expresiones de este parámetro. Aquí escribimos time asterisco 250 o time asterisco 250, lo que te creará una especie de bucle en esta animación de evolución. Ahora cogemos esta capa de sólido y la ponemos debajo de la imagen original. Vamos a crear una nueva capa de ajuste. En esta nueva capa, en la capa de ajuste, añadimos el efecto de mapa de desplazamiento. Te buscas, gracias. Cambiamos la capa de desplazamiento y ponemos el sólido. También cambiamos esta casilla de aquí a efectos y máscaras. Ahora cambiamos los desplazamientos vertical y horizontal y los colocamos en luminancia. ¡Illuminación! Aumentamos el valor de horizontal a 150 y el de vertical lo ponemos en 10. Ahora nos encontramos con un pequeño problema y es que al modificar estos parámetros, los bordes de la imagen se ven. En teoría no pasa nada, siempre y cuando el agua que queramos animar no esté tocando esos bordes. Pero por si acaso te pasa esto, vamos a buscar una solución. Vamos de nuevo al buscador y buscamos mosaico en movimiento. Este efecto va a la capa de ajuste. Antes de tocar ningún parámetro, cogemos este efecto y lo subimos arriba del todo de la pestaña de efectos, de controles de efecto. Ahora sí, activamos la casilla de reflejar bordes y la anchura de salida la ponemos a 150. Este efecto lo que hace es ampliar el borde de la imagen como si fuera modo espejo. Con esto ya podemos ver una primera impresión del efecto. Cegaremos la capa de ajuste y con la capa de ajuste seleccionada haremos una máscara en la zona donde haya agua. Cuando cierres esta máscara, vuelves a abrir el ojo de capa de ajuste y si le das a reproducir ya podrás ver más o menos el efecto. Ahora vamos a mejorarlo un poco. Primero vamos a aumentar el calado de máscara para que los bordes se fusionen mejor con la imagen original. Luego buscamos el efecto con poner desenfoque y de nuevo a la capa de ajuste. Este efecto en la tabla de controles de efectos lo colocaremos entre el mosaico en movimiento y el otro que no me acuerdo cuál era. Mapa de desplazamiento. Ahora cambiaremos de nuevo el origen de la capa de desenfoque y lo colocamos de nuevo en el sólido. Y en la casilla de al lado también efectos y máscaras. Si modificas el desenfoque verás el cambio. Aquí lo pones al nivel que necesites. Ahora para darle un toque más de realismo puedes aplicar el efecto de curvas a la capa de ajuste y aquí modificas para cambiar un poco la tonalidad del reflejo. Y con esto ya estaría este efecto. Hemos conseguido de una imagen estática conseguir un movimiento bastante realista. Y todo esto lo puedes aplicar en todas las imágenes que tengas que tengan ahora. ¿Qué hago bonito? Suscríbete. Y aquí tienes un vídeo. Si tienes cualquier duda, comentarios. Y yo me voy a mover porque tengo las piernas.